Acompáñanos, es momento de la revista cultural del movimiento antorchista En Antorcha TV Madre, la selva canta Y canta el bosque y canta la llanura Y el roble que a las nubes se levanta Y la flor que se dobla en su espesura Y canta y juega el viento en el camino Y en el rubio trigal las amapolas Y en el caos el arroyo cristalino Los troncos, los tallos, las corolas La tierra, el cielo azul La mar gigante Y las hierbas que bordan el barranco Madre, es una canción dulce y vibrante Que a llanco llega y que comprende llanco Era llanco un chicuelo Más rubio y sonrosado que la aurora Con los ojos tan puros como el cielo y el alma Fue el de artista soñadora La música del campo lo atraía Adivinaba un himno en los rumores Que el viento recogía al besar los arbustos y las flores Y en el gorjeo matinal del ave Y en el silencio de la noche grave Y en el cáliz gentil de la violeta Allá una canción tierna y sin nombre La canción sacrosanta del poeta Que apenas puede comprender el hombre Siempre que del mesón en la cocina Brotaban los armónicos raudales De un violín cuya nota cristalina es dulce Cual la miel de los panales Él escuchaba con sublime encanto Esa canción de arrollador cariño Con los ojos húmedos de llanto Quien tuviera un violín pensaba el niño La voluntad emperatriz altiva Prestó a llanco inventiva Para ser un violín débil Crujiente Cual hecho de un caballo Con las crines y con ramas de verdes limoneros Violín tan semejante a los violines Como un trozo de vidrio a los luceros Más Hay El tal violín fue el llanto queja Y fue la queja de este emplado grito Cual ruiseñor no gime en la corneja Ni anida la endecha seductora En un violín que llora cuando canta De un violín que chilla cuando llora Una noche estival toda fulgores Al entreabrir sus párpados el cielo Y el entornar sus cálices las flores Arriesgóse el chicuelo a entrar en la cocina Y al impulso de sus ansias ideales Tomó el violín de voz perlina Y le arrancó torrentes musicales Los peones Al ladrón Despauridos gritaron Despertándose del sueño Y sordos a los ruegos y gemidos Feroces maltrataron al pequeño Agonizaba llanto Y en su agonía Una febril y esterborosa repetía Madre La selva canta Y canta el bosque y canta la llanura Y al roble que a las nubes se levanta Y la flor que se dobla en la espesura Y las alondras salen prender el vuelo Y las hierbas que bordan el barranco Al esperar el niño un noble anhelo Dijo ¿Verdad mamita que en el cielo Dios le dará un violín al pobre llanco? Déjalo ¡Gracias! Gracias por ver el video.